porque no hay paso 1 o paso 2 para llegar a ser intuitivo competente ni tampoco poder hacer bajo pedido que sería como utilizar la intuición de 10 a 12 y prometer que la tienen lista para el martes lo cual hace que el método intuitivo sea incierto y no ofrezca resultados cosa que no es nada buena a los ojos de los clientes por lo que como actividad no es especialmente rutilante ni propia de temperamentos decididos y dinámicos o como se dice hoy en día agresivos